En estos cómics no hay superhéroes ni final feliz. Aquí los protagonistas son víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Los cómics fueron creados por el ilustrador Lucas García París en colaboración con organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Aquí no se hicieron cómics de superhéroes, no se hicieron novelas gráficas de ficción. Se utilizó más bien para poder hablar de lo que está sucediendo en el país, en la realidad, inmediata. Las viñetas tratan temas como las protestas de 2017 contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron más de un centenar de muertos. Maduro, que buscará la reelección el año próximo, enfrenta graves acusaciones de violaciones de derechos humanos y a raíz de la represión contra las manifestaciones de 2017, la Corte Penal Internacional abrió una investigación que sigue en curso. Si tuvieras dicho hace 10 años que este era el género con el cual íbamos a tratar, digamos, unos temas centrales de lo que está pasando en el país, no lo hubiera creído. La ONG PROVEA fue la que impulsó la serie cómics de la rebelión en 2017. Con estas historietas de distribución gratuita, aunque no masiva, se buscaba sortear un sofocante clima de censura que denuncia el gremio de la prensa. Dijimos cómo le explicamos lo que está pasando a estos jóvenes que están frente a las protestas de una manera que sea más sencilla, más cercano en la forma y en el lenguaje a lo que ellos, digamos, pudieran ser más receptivos. El impacto de esa primera serie llevó a nuevas colaboraciones entre PROVEA y García París en los años siguientes. El ilustrador también ha colaborado con otras organizaciones de derechos humanos como la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, así como con webs informativas. Y acaba de publicar un libro propio. El tema, una memoria gráfica sobre los derechos humanos.